a otro épico y divertido video de lore de personajes una de las secciones que se ha convertido favoritas del canal a mí me gusta muchísimo leer sus lores que escriben escriben muy buenos lores aunque después me pierdo porque no los encuentro pero pero aquí tenemos muy buenos muy buenos los el día de hoy creo creo yo así que vamos a comenzar con este que es de un minión americanista a huevo y prólogo presentación del universo hoy si la te o si la te creo que es es que es que con x es o si la te pero no sé si sea o si la te ella dice mucho esto si la te pero vamos a ver el universo donde todos congenian hay que bonito capítulo 1 la deidad sobre nosotros al fondo de un planeta que yo sin para ángeles estudiantes se escuchan fuertes estruendos y golpes lanza ráfaga de aquí desde su blaster capaz de borrar todo no puedes detenerme hermano este universo y todos los demás están podridos y como ángeles esto no es nuestro deber exterminar a la placa de hecho creo que es morra debía haberle hecho una voz pero ya no se tira detente estás yendo muy lejos primero nuestro padre después al hakaishin y ahora esto se quiera dispara rayos de aquí con haka y sabes oxy siempre me pregunté por qué eres tan estorboso en todo sabes que el yo ser la mayor tengo más poder que tú y los poderes de padres se me heredan voy a voy a hacerle esa voz a seguir agua y creo que está chida y es de morrita sabes que a él lo conocían como el ángel éxodo por su inmenso poder que va fuera de cualquier ley natural se queda por favor detente no sé cuál sea tu propósito con todo esto pero debes parar oxy procede a pegar a sequía que cabrón nuestro tío te enseñó a pelear bien pero eso no será suficiente oxy pronto todo el universo oxy-lat caerá ante mí se quiera se libera de los ataques y saca un misterioso fruto de sus manos eso es eso lo que creo que es no puede ser es imposible ese fruto es el fruto prohibido aquel que los senos de cada universo pueden comer para volverse tan fuertes de dónde sacaste eso se me hace raro que no te hayas dado cuenta que el universo está alterado desde hace un tiempo pues bien me encargue de eliminar a nuestro seno para conseguir esto procede a comerse el fruto este poder que brota en mí si este poder es suficiente para lograr el primer paso tengo que tenerla rápido oxy se acerca a gran velocidad pero termina siendo atacado y noqueando tremenda peliza a pesar de pelear bien no eres nadie comparado a lo que ahora soy oxy será mejor que te rindas antes de que termine contigo también ese fruto lo que está por hacer tengo que tenerla pero no tengo la fuerza para eso si tan solo tuviera ayuda planeta sadala universo ochilan meditando vamos tengo que lograr concentrarme y estar quieto por una hora es la única forma de lograr a veces me pregunto qué fue lo que hice para quedarme solo en este planeta desde que tengo memoria vivo esta historia se ve chida es muy chida pero me encanta que dice extraterrestre y el extraterrestre alguno está bien estoy perdiendo el equilibrio mental me las vas a pagar tubérculo verde sonido de don ramón pegando a la chava en la cabeza tomas ahí no está está muy vaciado está muy bueno porque interrumpes la sesión de imitación del gran noxi continúa dándole una paliza segundos pasan y la batalla suéltame escarabajo deforme el extraterrestre se carga de aquí y explota noxil en el piso a pesar de ser un sabayín soy bastante débil para hacerle frente a un escarabajo diferentes puntos de vista del universo oxilate una guerrera rosa de nombre rin salva una ciudad de ser consumida por terroristas hola delto veo que andas de mañoso ah no esa es la es la es la mayingüe hola delto veo que andas de mañoso de nuevo porque todas mis voces de morra sonan así rin se lanza la carga y ataca niña mocosa vuelve al jardín de niños dice y para y para ti ya es hora de irse a prisión carga una bola de aquí y derrota delto punto de vista de un simpático patrullero galáctico llamado cori jaco si que sabes pelear bastante bien me alegra mucho que hayas decidido entrenarme eres un novato en mi universo no durarías ni un segundo con todos los peligros de allá afuera lo sé es por eso que debo hacerme más fuerte y ver más imponente este visor que sirve para mi miopía miopía el cabrón güey ojalá pudiera tener a alguien que esté a mi nivel como rival para poder entrenar decidí hacer un guerrero fuerte y astuto para darle honor a mi rastro fin del primer capítulo no mames está está muy bueno güey está muy bueno dice que perdón por saturar el canal no pasa nada al contrario muy buen muy buen lor muy buen lor empezamos yendo con el capítulo 2 del universo ochilate el universo donde todos congenian que divertido nombre en serio después de la batalla entre oxy y sekira oxy decidió en busca de guerreros más fuertes del universo para dicha tarea organizaría un torneo de artes marciales donde todos estos competirían mientras tanto sekira atacaría un misterioso planeta así que este es el planeta namek valdrá la pena dar un vistazo un namekiano estaría recogiendo las cosechas empieza a desatarse una batalla entre estos dos rápidamente no dejaré que le hagas algo al planeta namek eres fuerte mocoso seguramente me servirías más que solo diversión sekira ataca a verge con una espada de ki la batalla se pone fea y verge decide incrementar su fuerza rascale también hace efectos de sonido no sabía que los guerreros namekianos eran tan fuertes debo admitir que me estás dando pelea insecto pero esto acaba aquí sekira realiza una espada de ki dejando a verge debilitar sekira aprovecha esto para controlar mentalmente a verge para sus planes de interrumpir el torneo pasa un salto de un mes el torneo está un día de empezar pero algo se aproxima a la tierra sekira que está en la tierra ah no me equivoqué me equivoqué así que esta es la tierra espero que haya gente como tú que sepa divertirme al menos la quiero matar a todos de una es muy aburrido ver si no reacciona por el control mental no mames a ver a ver a ver a ver ahí terminó el capítulo y empezamos de lleno con el capítulo de Valdés cortito al capítulo pasado eh cortito creo que solo haré un capítulo de cada uno o dos días si es que me animo a continuarlo dice el Valdés capítulo 1 el deber de un patrullero al igual que muchos otros Zaun es un miembro de la patrulla del tiempo dirigida por la Suprema Kavichin del tiempo su deber como miembro de esta es defender la línea temporal de posibles cambios a la historia tal y como sucedió en el tiempo Zaun un demonio del frío que nació unos años después del acontecimiento de Dragon Ball Super creció como un guerrero promedio pero vio una oportunidad de mejora a través de la patrulla del tiempo así que no sé por qué diciendo lo del tiempo pero suena vieja decidió unirse a ella para probar que tan fuerte podría volverse libró muchas peleas como patrullero mejorando después de cada una después de cada pelea que librara algunas de ellas fueron un desafío para un joven zone habría sido imposible de superar pero logró saltar cada muro que encontraba como buen mexicano incluso alcanzando el gol lo del mexicano lo incluyo wey yo suelto me chingo wey si soy mexicano pero no mames ya terminó ahí wey ya no hay más qué pedo por qué ya no hay más al igual que otros partidos son está a la espera del siguiente combate pero lo que Soms no sabría es que sus próximas tareas no sigan contra enemigos que sigue después ya no sigue nada wey así como le sigo al capítulo no mames esto está inconcluso wey esto no me gustó no me gustó que quede inconcluso qué pasó Valdez me fallaste Valdez por eso te troleo Valdez interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos también que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos Fortnite y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador ELRASCALI en la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo aquí tenemos al Bonachin que nos trae este capítulo final de esta temporada yo ni vi el resto de la temporada pero bueno vamos a ver el final de esta temporada volviendo a sus respectivas misiones todos los héroes recibieron una llamada de Shaku para una reunión urgente del equipo del tiempo ah no verdad solo dos contestaron y eso es porque uno estaba secuestrado y la otra dormida ah cabrón que pasa Cap si es que tan importante que... que es tan importante que nos están desllamando espera donde está la chiclosa esa y el lagartijo me imagino que es de la raza del freezer de eso quería hablar como ven una alarma de máxima seguridad hace unas horas atrás y es por eso que varios timebreakers han estado secuestrando y matando a varios patrullos y desde que volví estuve buscando a Glaser pero no tuve éxito tal parece que lo mataron o algo peor lo secuestraron no pues esta tiene su prioridad bien talas wey primero morir que ser secuestrado y Arcee donde esta ah ella pues esta dormida por allá bueno cual es el plan Capitán entrenar no podemos saber que peligros nos aguardan allá afuera mi recomendación entrenar si señor se van a entrenar el par de híbridos y Shaku se va se queda a cuidar a Arcee hasta que despierta yo creo que Arcee es esa morrita que se ve ahí que chido después al llegar a la puerta de la habitación del tiempo Sholotl e Itzim se encuentran a Goku y Vegeta diciéndoles que tengan ambos un traje especial para ello dicen que es un regalo de la Kaioshin del tiempo y entrando a la a la habitación del tiempo lucen sus ay no puedo lucen sus nuevos trajes que los dieron sus maestros en la habitación del tiempo ambos discuten el cómo pueden mejorar sin necesidad de recurrir a alguien y si mejoramos la forma del Super Saiyan a ver explícate el Super Saiyan ordinario lo mejoramos aclimatándonos a las emociones negativas que esta poseía como nos explicaron nuestros maestros entonces lo que quiere decir es que hagamos lo mismo con la fase 2 exacto entonces ambos se transforman en fase 2 esto será divertido ya ni sé no sé cuál es el amor y cuál es el amor por eso les doy la misma voz y así ambos comenzaron a vivir durante un año entero usando el poder del Super Saiyan 2 casísimo y cuando ya profesionalizaron en el Super Saiyan 2 lo llamaron Super Saiyan 2 Full Power y así comenzó su última lucha para pasar a la siguiente etapa Itzmi Itzzi Itzzi Itzmi comenzó dándole severas patadas a Sholot pero mientras Itzmi caía y Sholotl iba para arriba uno usó una de las técnicas de Goku los puños super dragones Itzmi no iba a dejar que la vapulearan así que empezó a cargar un poderoso Galick Ho pero sería respondido por un Kamehameha Kaioken de Sholotl así ambos poderes Shokano terminando ganando Itzmi y así Sholotl aprovechándose que su rival estaba confiado se lanzó sin previo aviso y le arrejó una poderosa ráfaga de energía así que Itzmi tomó la altura rápidamente y explotó la zona en donde estaba Sholotl pero Sholotl era rápido y saltó hacia arriba Itzmi ya lo había detectado así que lanzó un poderoso ataque creo que Sholotl es el vato ok ok tu ganas gané bueno ahora que ahora viene mejorar el Super Saiyan 3 no pues va de lo mejor a lo peor pero mejorarlo costará mucho más que el Super Saiyan 2 no tonta no lo haremos igual como el Super Saiyan 2 a que te refieres había escuchado un método que Goku y Vegeta aplicaron con el Super Saiyan Blue y ese era sellar todas las aperturas del ki de tu cuerpo para mantener todo el poder dentro y así no se gasta de tanto esa forma y según tengo entendido esto esto me suena algo raro bueno nos transformamos si no mal ya ando mal pensando wey es que es que cuando sellaron su ki en el cuerpo para iniciar su entrenamiento y como lo sellaron es que es que sellar es que no se wey suena raro me imagino cosas me imagino cosas pero nosotros vamos a ver que estuvieron haciendo Shaku y Arsi veo que por fin despiertas un marciano verde un marciano verde dice ah no espera es el Capi hola Capi como estas Shaku con cara de amargado estuve esperando a que despertas todo este rato ay bueno pero no se me enoje no bueno tengo que hablar sobre Grasser contigo sé que es él es alguien muy cercano a ti y tal vez esto no te guste dime que le paso me temo que lo secuestraron los Timebreakers y necesito de tu ayuda para encontrarlo que necesitas ven conmigo ya llegando a Namek quiero que observes bien esta técnica totalmente atenta mmm el Makenkozapo el Makenkozapo viste si la vi completamente pero pero porque querías que la viera porque quiero que se las enseñes a los chicos si algo malo es que es que tengo mente cochambrosa wey perdón si algo malo me pasa a mi tu crees que esta misión es tan peligrosa por supuesto que si cabeza de chicle ellos secuestraron al mas poderoso de nosotros entiendo señor bueno yo iré a practicar la mejora del Makenkozapo en otra parte por que no vamos a practicar yo si tu vas a meditar ahh por que no que aburrido a ti no te hace falta poder lo que te hace falta es el autocontrol por favor Glaser depende de ti Arsi te lo ruego ok tu voy a practicar yo me quedare meditando arigato dijo gracias pero yo dije arigato porque esta mas chido la vida despues de un dia entero de puro entrenar el escuadron al final se reunio bien nos dividiremos asi podremos cubrir mas terreno todo por favor no mueran nunca permitiria que me vencieran cuenta con ello yo soy practicamente indestructible no te preocupes entonces todos en marcha lo malo de no hacer varias voces wey es que es que no se entiende luego los personajes porque no digo los nombres para ahorrar tiempo pero ahi hay un chingo de dialogo wey entonces ahi esta el texto igual por si lo quieren leer pero pero pues si ya lleno hago mas relleno rápidamente xolotl llega a su destino y ve a mira esperandolo y baja a ver que tiene que decirle mi buen amigo mira xolotl parece que no has cambiado pues no y esta vez te mandare a la tumba xolotl se transforma en un super poderosisimo super saiyan 2 y le lanza mira una potente rafaga de aqui de primeras ooooooooo pero mira lo esquiva y le lanza un poderoso doble domingo desde arriba pero mira no habia notado que esa era una imagen residual y xolotl le encaja una poderosa patada que lo lanza volando y que pretende terminarlo con un golpe del dragón pero mira se descontrola y se transforma en un super villano con esto xolotl no tiene mas que usar el true power de si mismo y la no mas y la no mas que buena seccion de fotos eh que buena seccion de fotos para el super saiyan 3 full power mira ruge y ni se inmuta y se lanza a darle una tremenda patada a xolotl pero xolotl no se deja y lanza un potente kamehameha a kaiyuken mira vuela rápidamente hacia xolotl y le clava un poderoso golpe en el pecho pero despues de usar su tecnica mas poderosa y lanzar contra el eslero saiyan xolotl tenia una barrera para protegerse este aprovecha la apertura de mira para lanzar un super kamehameha pero mira tenia una barrera y detiene su ataque llegando al lugar it's me parece que no hay nadie aqui al parecer tu crees jejeje tu wa ya veo al parecer todo esto es solo parte de tu plan cierto excelente despues de todo no eres tan tonta como un saiyan normal pero bueno me gustaria quedarme un poco mas por aqui debo irme tengo cosas por hacer chaito por cierto te dejo un amigo para que te diviertas chao como que amigo no vino sola donde esta donde esta y despues it's me dislumbra un brocoli ese fue el autocorrecto estoy seguro super villano con la esencia de tablos y le con la esencia de tablos cabron y le dispara una potente onda de energia sin pensarlo pero it's me logra cubrirse a tiempo y esta se transforma en super saiyan 2 full power e it's me le devuelve el golpe con un poderoso galejo pero como era de esperarse de brol y lo cubre sin problemas bastardo bastardo it's me se apresuraria a golpearlo junto con esas patadas espectaculares y asi cuando iba cayendo y bro lo subia le metio un tremendo agarre con el pie y lo lanzo para abajo para despues rematar con una poderosa explosión que destruyo gran parte del infierno pero nada de eso le haria gran cosa al brocoli controlado por el general tablos bueno ya vi que no fue error de 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 del autocorrectores y los que iba del brocoli y agarraria rápidamente la cara de it's me pero antes de que su antes de ver su conclusión vamos a ver que tal le fue a shaku en su misión llegando al lugar donde ocurrían los hechos del gran aero namekiano al parecer no hay nadie por aquí shaku nota una presencia muy porosa y esto le lanzo a una rafa de aquí pero shaku es el grano más rápido del escuadrón y se cubriría rápidamente un cel super villano sería presente rugiendo como un animal y este cargaría un poder inmenso en tan solo unos segundos shaku mal herido no te retrocedería a este monstruo rayos solo me escuido un segundo no me esperaba que cargar un poder tan grande en tan poco tiempo su factor sorpresa se le fue con eso yo aún tengo el miedo y así shaku se lanzó contra cel pero este tendría una gran estratagema así que se dividió en tres shakus uno cargando un poderoso ataque por su derecha otro tratando de darle un poderoso golpe individual con energía naranja por el lado izquierdo y al original cargando un poder especial así que cel rápidamente saca una barrera de energía que terminaría de desvanecer a los clones y defenderse del ataque principal pero esto quería shaku así que la energía volvió hacia él para terminar hasta atravesando la barrera de cel y así vencer bueno lo vencí sin problemas creo que se ha acabado y shaku ve a un ser totalmente derrotado en el suelo pero en eso shaku siente una presencia muy poderosa allí y no logra deslumbrarlo bien le lanza un poderoso rayo no sabemos si él está bien o quién es el enemigo tan poderoso objetivo eliminado ahora veamos cómo le fue a Arcee la Majin llegando al lugar de Arcee ve de primeras a Towa ¿qué es lo que quieres bruja? pues no lo sé solo quiero un intercambio justo ah no pendejo es Towa Towa habla como Towa bueno no importa no lo comprendo por esto no me gusta trabajar con niños tú por la vida del demonio del... ¿hablas de Glazer? al fin comprende él y no solo de su vida sino la de tus compañeros bien si voy contigo los dejarás en paz y volverás a Glazer exacto entonces acepto se van en algún lugar dejaron a Glazer pero los dianos se fueron veamos cómo terminaron sus peleas en realidad comenzando por Sholotl y entonces mira de repente se debilitó por usar mucho el estado super villano y se transformó Sholotl vio esto y comenzó a cargar un super Kamehameha para terminarlo Kameeron no lo permitiré no voy a ser vencido por un simbio entonces mira carga un ataque final para combatir el Kamehameha de Sholotl y los dos lanzan sus mejores ataques y cuando chocan valió verga mira wey Y Xolotl hace su pose de Él es el ganador Ahora vamos a ver como terminó la pelea de Itzmi Entonces Broly la arrojó hacia abajo E Itzmi harta dijo Al diablo usaré todo mi poder Ah no, ella es Morata Al diablo usaré todo mi poder Y así se transformó en Super Saiyan 3 Full Y se pone al nivel de Broly y le dice Vamos torre de músculos, golpeame Broly como no podía hacer de otra forma la golpea Itzmi le dice Es todo lo que tiene Así que lo mira por unos minutos Antes de darle tremenda patada del estómago Tal fue la potencia que el brócoli casi saca Las aceitunas del desayuno Y el brolo en el piso Itzmi solo hizo una cosa Lanzarle el más poderoso gálico para terminarlo Terminarás hecho polvo del universo No Ah Kakaroto te odio Explosión Y Asizmi asegurando de que ya no se levantaría Lo remató con un tremendo golpe cístico Y se marchó del lugar ¿Quién? ¿Qué rayos era ese tipo? Tengo que avisarle a los muchachos Dijo Shaq No sea necesario Namekiano Y por cierto tengo a su amiguita ¿Cómo dices? Eso es imposible Ay no Arce Buah 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 Sí ya cállense Y pues se preguntarán como le hice ¿no? Pues simplemente la soborné con intercambiarse ella por su demonio del frío No fue tan difícil después de todo Así Lo dejamos por allí en algún lugar Ustedes búsquenlo Chaito Y en ese momento todos no sintieron como que ganaron Se sentía el ambiente muy pesado Bueno espero que les haya gustado Espero No No Toa Toa Trajista la invitada de honor Sí señor Bien Perfecto Esta historia continuará Y se ve de fondo al Cell Max ¿O quién es ese wey? No sé pero Pero estuvo bueno wey Ya duró mucho este capítulo Pero estuvo muy bueno Ya ya vamos a darle fin ya Antes de irme Quiero agradecer especialmente a DannyR17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables principales De la mayoría de ilustraciones de Mirri Scali Tanto de las graciosas Como las que uso de Avatar Agradecería mucho si visitas sus redes sociales Los links están en la descripción del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima